Seguimos revisando las informaciones, hablamos ahora del Sistema Único de Salud porque existen más de 389 mil personas registradas en el sistema en todo el territorio nacional. A dos semanas de haberse iniciado el registro del Sistema Único de Salud, más de 389 mil personas se registraron al seguro gratuito en 1,379 establecimientos de salud a nivel nacional, donde el mayor número de registrados se tiene en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Sí, lo que pasa es que estamos tratando de ubicar los centros de salud al paciente que le quede más cercano. En este caso nos han tocado personas que han venido de esas provincias, entonces en ese caso estamos tratando de ubicar el centro de salud en esa provincia. En este caso, eso. No, pues no. Yo sí, digamos, como profesional sí, pero ahora como ya no tengo trabajo y estoy buscando, tengo que adherirme a este porque es algo seguro para mí, es algo muy bueno para nosotros. Además, según el informe de la directora de la Escuela de Salud en La Paz, se realizará la segunda feria de salud para socializar y registrar a las personas al Sistema Único de Salud. La autoridad mencionó que en la primera feria se habría registrado a 900 mil personas al SUS. Tenemos una próxima actividad, ese es el día de mañana, queremos invitar a la feria del día de mañana, que va a ser en la Plaza San Francisco, a toda la población del departamento de La Paz, tanto del Alto y de la ciudad, para poder ser beneficiario del Sistema Único de Salud, para poder venir a la adscripción al Sistema Único de Salud. El Ministerio de Salud va realizando ferias de salud en las ciudades capitales, además en las provincias, para informar a la población sobre el registro del Sistema Único de Salud, además de poder ayudar a la población a encontrar el centro de salud más cercano a su domicilio. Y hemos realizado también ferias pequeñas aquí en el departamento de La Paz, por ejemplo, en el día domingo estábamos en el Polifuncional del Alto, haciendo la adscripción también a la población con una feria de salud. También hay movilizaciones y ferias que se desarrollan en todo el país, pero la movilización en defensa del SUS viene ahora desde la ciudad de La Alto. Nosotros vamos a respaldar la implementación de lo que es el Sistema Único de Salud a nivel nacional. El Sistema Único de Salud, que será de carácter universal, gratuito y de calidad, se implementará en toda Bolivia a partir del 1 de marzo, y será de gran beneficio para todas aquellas personas que no cuenten con un seguro médico. Por ello, defenderemos a aquellos, sostuvo el Ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales, quien ratificó la marcha programada para este miércoles a partir de las 8 de la mañana en defensa de la implementación del SUS. Estamos conjuntamente con los médicos que también están de acuerdo para poder poner la implementación de este seguro único de salud, y por tanto, nosotros el día de mañana estamos invitando a todos los vecinos, principalmente secretarios de salud de cada urbanización, deben estar presentes para poder hacer conocer nuestro punto de vista y apoyar la implementación de lo que es el seguro único de salud en la ciudad de La Alto y a nivel nacional. Esta ley beneficia a mucha gente que no tiene recursos económicos para poder asistir a una clínica. A pesar de los obstáculos y los opositores, las atenciones gratuitas en el sistema público de salud comenzarán en la fecha prevista, ya que este pasado 2 de enero se dio inicio al registro de la población para beneficiarse con el SUS. La marcha está programada para este miércoles a partir de las 8 de la mañana y tendrá como lugar de concentración la cervecería boliviana en la sede de gobierno. Bueno, es un avance muy grande que hizo el hermano presidente Evo Morales. Así es, el sector que es tan vulnerable, los cuentapropistas y también como constructores, que no gozan de un seguro, pues ahora sí ya todo ese deseo, ese empeño que el pueblo pedía, a grandes gritos que se implementaría el seguro universal social. Bueno, para mí es un avance muy grande que se ha hecho.